hola a todos y bienvenidos a su canal todo reparaciones en este vídeo un amigo me pidió el favor que revisara si era posible reparar este artefacto esto es un depósito o un tanque auxiliar de refrigeración de un SPAR light entonces él me decía que frecuentemente tiene que estar cambiando estos dispositivos este tanquecito porque siempre el conducto que va dirigido en la parte superior y la salida de refrigeración se parte entonces que esto es muy común y que ya tiene una colección entonces él me pidió que mirara si había una forma de hacerlo y pues para los que tengan este problema y obviamente no quieran comprarlo o simplemente deseen revisar si se puede o no si esto ya es digámoslo así si no quieres estar comprando cada rato y quieres mejorar el producto pero esto ya es una decisión personal bien porque pues se trata de su vehículo aunque pues esto ya lo hicimos y lo revisamos y funciona perfectamente bien entonces lo que vamos a hacer ahora es mostrar aquí este que es el que va dirigido en la parte superior aquí está el llenado aquí está la entrada que viene del radiador y aquí está la salida que produce la refrigeración y aquí pues está la salida del agua la que hace el complemento bien entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo todo lo que vamos a utilizar por lo menos yo lo que voy a utilizar aquí va a ser un cautel o un soldador esto se calienta puedes utilizar también una pistolita de silicona que también tiene una resistencia y se puede calentar aquí y lo que vamos a hacer es abrir aquí con cuidado bien para anchar un poquito más la boca entonces ahora vamos a poner lo que necesitamos utilizar entonces vamos a usar un pivote o válvula aquí está puede ser un pivote o válvula dependiendo de tu país esto esto se usa en las motocicletas o en los rines de vehículo es para el inflado de llantas de los neumáticos entonces esto pues fui a un taller y me la regalaron pero le pregunté al muchacho y este pivote tiene un costo apenas de un dólar bien así que aún comprando lo nuevo es económico entonces lo que voy a hacer también voy a necesitar para esto un alicate de presión o un alicate común bien y lo que voy a hacer es ya habiendo abierto lo que voy a hacer es colocarlo y como les digo en todos mis vídeos la mayoría de mis vídeos la herramienta número uno para hacer esto es la paciencia ahora a la pregunta de por qué un pivote como este esto es un pivote de rosca interna no sirve una válvula o pivote común porque este tiene que tener aquí vamos a mostrarlo bien este tiene que tener aquí el compartimento que es lo que nos va a dar entonces tiene toda la parte interna la rosca interna es lo que vamos a utilizar para hacer la rosca y poder ajustar con el empaque y ese empaque lo traen estos pivotes siempre entonces si se consiguen por ejemplo como este que encontré uno sin empaque pues tendrán que fabricarle el empaque ya saben que en nuestro canal tenemos el tutorial de cómo hacer empaques entonces si no tienen el empaque a la mano si no saben cómo conseguirlo pues pueden mirar en nuestro canal para que puedan fabricar su propio empaque entonces ahora voy a enroscarlo la rosca siempre es fuerte que es lo que necesitamos entonces comenzamos a enroscar y esto nos da una rosca lo suficientemente fuerte para soportar la presión y de paso soportar el calor que esto produce entonces ahí y bien tensionado quedó excelente así les va a quedar y lo mejor de esto es que no queda para nada para nada frágil para nada además la rosca llega la rosca del pivote llega hacia aquí hasta la mitad entonces no va a haber ese problema como el que me comentaba perdón el que me comentaba mi amigo que si lo sujetabas de este lado que es uno de los más delgados se partía y obviamente por el calor que esto conlleva pues el material se hace frágil entonces pues ahí está la solución no sólo para no tener que comprarlo sino para mejorarlo es más hasta podrías comprarlo y mejorarlo de esta manera porque va a quedar excelente entonces ahí no hay problemas de presión la salida es ahí está mire ahí la salida es idéntica no va a cambiar en nada no va a decir es que no es que va a quedar más pequeño el conducto no el conducto es perfectamente igual lo medimos hicimos todas las pruebas pertinentes y funciona de manera excelente entonces esto funciona de manera excelente obviamente que la presión del vehículo pues es mucho más grande que la que uno puede hacer con la boca pero queda perfectamente bien y funciona de manera excelente en otros días voy a subirlo voy a montarlo al carro y lo vamos a probar para que ustedes se den cuenta pero ese es para el próximo video entonces activen la campanita estén pendientes de activar siempre la campanita para que estén pendientes de los videos entonces activen la campanita porque la próxima semana podría ser voy a subir vamos a colocar esto a trabajar y lo vamos a colocar en un servicio público en un taxi más exactamente para que vean que el funcionamiento es realmente resistente más en un vehículo que va a estar funcionando técnicamente todo el día no es un particular que llegaste te parqueaste vas a tu trabajo y lo mueves en algo sino un vehículo que trabaje todo el día para demostrar que esto queda excelente entonces si les gustó el video denle like compartanlo alguien lo podría necesitar suscríbanse nos ayuda muchísimo que se suscriban porque nos ayuda a crecer como canal si tienen alguna pregunta alguna duda por favor no duden en escribir estaremos siempre lo más pendiente posible de poder contestar a sus preguntas y lo más pronto posible entonces no siendo más sonríanle a la vida y sean felices y vamos a ver